porque aquel día en el en vivo me dice comenta tu ex como se llama tu ex tu ex el del sol levanto la pancita para adentro en el envío me acuerdo que comentó el cama préstame la motosierra para mi terreno y yo y pey si vamos a decir así también a pues si mi madre me escribe y me dice no hombre me dijo yo estaba me refiriéndome pero la que tenés ahí me dice que es malo la que no deja palo parado pues nada cabal yo lo había agarrado que y él quería que tenía filo que no me sentía como engañado como no hasta que no me aquel día de la carrilla me dice yo te preguntaba por la otra si di ellos pero no ya no está la chiquilin di ellos ya no la con el chiquilin poco cuando manda leoncito ya no ya se desapareció de eso viejo yo ahí una vez no es por cambio nada de eso pero vi que bajando unas camas unos días ahí jajajaja no era porque era cabeza que llaman Indufon algo así no era porque era Indufon chiquilin Indufon era Indufon es que el Capri maneja la compañía después pongo en estado la chiquilin decía amoblando mi casa jajajaja bueno va a publicar estado ni nada va solo historias en facebook como se llaman las de facebook solo fotos nomas como se llaman las fotos historias llamas en facebook solo fotos de historia sube nada oye pero fíjese que hablando que estoy bien metido ay celoso ya no tienes nada con ella no la pego le está dando un like a mi video ah bueno no que se haya metido en eso pero fíjese que ya como que la chiquilin quizás como le dijo donano alipe los años como que le calaron ya ya está madurando porque si en el canal si se enfocaba tanto en aquella persona ajajaja pero yo la veo más tranquila si fíjese que la chiquilin vos tenés relaciones ahorita osea me refiero no relaciona aquella sino que si estás en una relación vamos a decir ima viejo es raro eso no pues que eso es normal para que la bicha tenga su ajá pero me refiero estas en una relación vos ahorita vaya y fíjese que no venga para sombra que está muy caliente ahí fíjese que me acuerdo que cuando estaba en el canal la deis y como que ella sentía la necesidad de que no iba a poder sobrevivir sin una pareja y no es como no y yo le decía pero deis y se apenas tener 17 años y sos prácticamente está osea que te sentía así pues como que tengo que tener una pareja quizás para sentirme bien y a lo que me refiero yo es de que la vaya desde cuando cuando tiene cuatro meses probablemente que se salió del canal y entonces supongo yo que no ha tenido una relación así como la que tenía con armando pues más más estable y me menos que te sentís bien ahorita con vos misma y todo a lo que quiere llegar miguel llegar miguelito llegar miguelito de que se mira madura la tranquila despejada de la mente y a mi como que me como que llegar allí o más que me llevo ya con don Wilbur allí llevo allí una cajita de esas y ya pues si más viejo de gratis todo allí no me hago el bolo viejo ya y como que ya no me puedo ir ya y me quedo con la chicle yo siempre he pensado que este bicho tiene buen futuro si se fija en la persona ideal para para ser hogar porque si vaya mire es oficiosa sabe cocinar se ve que va a ser buena madre porque tiene como alimentar a un bebé y aparte de eso es responsable cuando le toca ser responsable entonces si alguien sabe valorar esta bicha te aseguro que y si ella si ella más que todo si ella sabe elegir la persona ideal porque puede tener un buen futuro y pues así en un futuro la chicle como dijo ahora no me voy a sentir fracasada porque puede yo digo un estudio no lo hace sentir que digamos porque yo no tengo un estudio no quiere significar que soy una fracasada ajá no tiene nada que ver eso con el fracaso o sea yo me siento orgullosa sea que no tenga un estudio grande yo me siento orgullosa hay que decir el fracaso no tiene que ver nada que ver con el estudio o sea no haber estudiado que se puede decir que pues si se perdió la oportunidad quizás de estudiar en su tiempo por lo que haya sido por lo que haya sido exacto vaya como usted no tiene un título pero fracasado no es no soy fracasado entonces entonces no tiene nada que ver hay mucha gente fíjese que hay mucha gente por ejemplo los que se van para Estados Unidos la mayoría no son estudiados la mayoría son de campo y allá van a hacer sus cosas y llegan a hacer buen dinero porque prácticamente este este han venido bastante de allá ahí en la barra y fíjese que yo si he practicado con bastante ellos y me han dicho que si me he ido bien durante todo esto y lo único que me dicen pues casi no venías aquí y todo eso no pasas mucho tiempo aquí como antes pero si tenías bastantes oportunidades porque allá cuesta bastante me dicen o sea si se gana bastante pero también así como se gana se gana y la verdad que imaginate tenés una gran ventaja tenés un buen trabajo me dijo otra me dice o sea estás en el lugar en cualquier momento vos puedes venir aquí a la playa a disfrutar un momento y al siguiente día vas a trabajar mañana la oportunidad de viajar también que ni ellos han tenido eso todavía me preguntó él yo le dije y vos yo si yo tengo la visa pero yo trabajo 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 y al Salvador y vacaciones para acá y yo le dije y vos me dijo no pero yo tengo la de México ¿cuántas veces has ido? como ocho veces he ido a México he ido y le mencioné todos los países porque había viajado y me dice no hombre yo ni por cerca he viajado a todos esos países tengo la visa pedido y estando allá en Estados Unidos también para irse a unas vacaciones tienen que pasarlo bien como un cierto tiempo limitarse de cosas y va si tienes papeles pero si no no puedes salir de ahí yo a veces fija como personas estudiadas así con grandes títulos y todo a veces en unas hamacas pasan ahí sin hacer nada yo conozco muchas personas yo conozco muchas personas que son bastante estudiadas y ahí las miro en una hamaca o no trabajan de lo que es o sea vendiendo o sea no importa que es lo que o sea tu trabajo pero yo digo la persona que estudia trabaja igual que una que no estudia la que estaba estudiando que hay como tres años o no sé cuántos años se llevó para administración de empresas aquí anda youtuber en el 4K en el 4K pero que ves el 4K como un fracaso no viejo no es para que de aquí hay muchas oportunidades para viejo viejo está malo medio y pedió permiso que cortáramos coco del palo de él puede subir no voy a subir yo cortarlo puede subir nada puede subir a veces administra no no aquí aquí administro los chambres los chambres los chambres los chambres los chambres los chambres a los chambres los chambres los chambres a los youtuber yo soy youtuber yo soy el viejito me respetan si no ellos los pueden a la titula no pero lo veo como un fracaso hijo para gente guerrera para gente guerrera claro para títulos pues para gente porque te fui usted no lo veo así como de menos y nada eso lo veo como gente guerrera descartando a la camila por los demás necesitamos gente guerrera aquí no porque adentro en esta empresa porque si va a tener nada pero por qué descartando a la camila con callado no que dice que podemos cortar cocos de ahí tenemos que subir una cosa para diablo paterna barreño coquero viejo para que necesitamos la chicle también que la chicle sea menor que mí porque se ve mayor que pero me cabe bien yo la amo que llegue al canal otra vez y sacamos junto al canal con la frente en alto solo la saca en alto necesito de tu ayuda también juntos todo es posible mire la cama y cree que ahora si la chicle regresara al canal sería diferente depende de la actitud de ella porque ahora usted dice yo no sé cómo era antes pero ahora usted dice que ahora está más diferente ha cambiado que ya no está enamorado que ya no depende de como de personas de relaciones y cosas así que cree yo yo diría de que de que si yo diría que sería bien bien diferente yo yo digo que vaya la chicle siempre ha tenido algo que es bien cambiante es bien también cambiante en el carácter y que más es bien cambiante de estado de ánimo y también lo otro que tampoco no es como la que si ya no es así pero físicamente también para lo físico chicle por ejemplo decimos correr toda la mañana como la andrea como la andrea siempre para el combate sí guerrera y hasta cae desmayada y no le importa y todo ya nos dimos cuenta ajá la vieron el otro día que cayó desmayada pero lucha lucha hasta el final lucha hasta el final pero ya para como que digamos vaya vamos a entrenar porque vamos a tener el combate o vamos a entrenar porque vamos a tener la maratón lo único que me gusta es la corrida ajá la corrida imagínese güey no ella se sentía yo me sentía como loquita ay 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 amigas ya somos dos ya somos dos amigas ya somos dos amigas aquí está la hija la verdad que sí jenri subiste vos ella pudo subir ese agudo ni yo es verdad pues sin paja paja sí pero pasaba bien alto y era bien más limpia la agua el agua va limpia antes pasaba también al otro lado allá enfrente algún día